Es Spraker, por Whatsapp y por toda la gente que me está escribiendo Pero por supuesto le mando un super beso, abrazo y apapacho A la fan mujer número uno de aquí de Que Pedo, que es Lola Saludos a mi Que Pedo locutor favorito, viva los temas sexosos Mi mentira del sexo es disminuir Mi lista de amantes, eso no pasa, eso no pasa La verdad es que no pasa Chavos, gracias, también dice, perdón, yo publiqué El saludo, sí, lo hiciste desde la cuenta de Preradio, saludotes Saludos a Héctor, saludos a Jorge, saludos a una persona Especialita que seguramente me va a estar escuchando en el día de hoy Que es un amigo que se llama Iván, Iván te manda un abrazo Esto es algo de lo que me dedico, espero que el programa esté latiendo Te gusta y bueno, este es uno de mis gajes del oficio, la locución Entonces chavos, quiero que toda la gente que se está conectando en este momento Por favor, entra a la página de Spraker Nos busquen como Preradio o a través de la página de clublobos.com Quiero que entren al chat, chavos Chateen, platíquenme cuáles son las mentiras Con las que crecieron relacionadas al sexo O sea, las mentiras del sexo que les dijeron Que les contaron, que les platicaron Entonces mírense el chat, los quiero leer de este lado Y si no, chin chin al que no se conecte a través del chat Entonces, chavos por favor Bueno, yo creo que si les digo chin chin y se van a conectar Entonces, les va a caer la maldición de que no van a tener sexo En los próximos cuatro años de su vida Entonces más les vale que se conecten en el chat Y estén platicando conmigo Veo que hay mucha gente conectada Veo que, entonces mejor por favor Migrense al chat, chavos Y mejor platiquemos, ¿no? Chavos, lo que platicábamos, ¿no? O sea, la sexualidad es como la personalidad O el carácter que es lo que platicábamos al principio, chavos El sexo a veces es un tema que nos preocupa Porque no lo hemos vivido como una parte de la vida Sino que lo hemos separado en un lugar más bien prohibido O sea, muchas veces el sexo es así como que Uf, o sea, si lo tengo No lo tengo ¿Qué me van a decir? ¿Qué no me van a decir? Entonces, lo hemos Muchas veces como hecho un tabú Lo hemos como Saludos a Iván Que ya se conectó Este, lo hemos hecho Como a veces medio malón Medio Medio morbosón Entonces Justamente relegando a la más pura intimidad Y no hablamos justamente de él como con claridad a veces A veces es aún un tabú Un ámbito en que las personas no pueden a veces sentirse libres de decir Comentar o compartir lo que sienten o lo que desean O sea, ¿cuántos de ustedes, así pongámonos así como Como hacer cuentas, le han dicho a su pareja No, pues a mí me late la lluvia dorada A mí me late que hagamos un trío A mí me late que me la escupo No sé, o sea La verdad es que a veces tenemos tanta pena A hablar del sexo Que no lo decimos O sea, y nos quedamos juntamente con ese tipo de mitos Mentiras y tabús Que a menudo hemos asociado Lo que es sexual A lo que es obsceno Como si lo que tuviera que ver con nosotros Con nuestros genitales, chavos Con el deseo sexual O el placer fuera Pues a veces indigno, malo, perverso Y en cambio, chavos El sexo es algo que nos pertenece Y lo podemos llevar dentro de nosotros Toda la vida, si así lo queremos Si lo sabemos llevar a un punto de cuidado Y responsabilidad, pues súper chido O sea, la sexualidad a veces, chavos Sirve para muchos propósitos Aparte de la reproducción Que es algo como Por eso estamos aquí Es para la búsqueda de placer La comunicación Y el amor También se manifiestan A través del sexo, chavos O sea, no todo es sexo Meter, mojar la brochita Cogerme, cogerte O sea, también los problemas psicológicos Se pueden llevar De la mano con las relaciones sexuales El sexo es lo que queremos que sea Como nosotros queremos Que nos lo manejen O lo hagan O lo quieran O sea, no son los genitales Sino la mente Y el corazón Lo que sigue nuestra sexualidad, chavos En el fondo, chavos El sexo es el espejo del alma O sea, es la clave Para aceptarnos a nosotros mismos Tal como somos Y aceptar lo que A los que viven su sexualidad Y a la propia vida De una manera diferente De la nuestra Entonces, chavos Vivan su sexualidad Tengan relaciones sexuales Cuantas veces quieran Con quien quieran tenerlas ¿No? En mis programas Lo he dicho, chavos O sea, si ustedes están Con una persona Estable Pues igual Y tengan sexo con esa persona O sea, la fidelidad Es importante La lealtad es importante Entonces Yo siempre he dicho Que cuando Nos vamos Como con una onda Ahí sexosa Con otra persona Es porque esa persona No nos complementa Como quisiéramos Que nos complementara Entonces ¿Para qué chingadas madres Estamos con una persona Si no nos están complementando Al 100% Como queremos que nos complementen Bueno, me entendieron ¿No? Entonces ¿Cuáles son las mentiras? ¿No? Que a veces Envuelven ese tabú De las relaciones sexuales Del sexo De la sexualidad ¿No? Entonces, chavos Si quiero A una persona No puedo serle infiel Ya que Somos De naturaleza Poligama Chavos O sea Eso choca Justamente Con nuestra estructura social Que es Monogámica ¿Ok? Lo cual no siempre Ha sido así Ni lo es En todas partes Del mundo En algunas culturas Y religiones Chavos Aún se conserva La poligamia Amar a una persona No impide Amar a otra Ni tampoco Aún menos Por supuesto Que se desee Tener sexo Con otra persona O sea Todo ello No significa Dejar de amar A aquella persona O sea La madurez Ayuda a vivir Mucho mejor La fidelidad Y aceptar Las infidelidades Ya he hablado Un poquito De este tema En el transcurso De varios programas Que he tenido Con anterioridad O sea Habíamos dicho Que hay gente Que si le importa La fidelidad Hay gente Que no le importa La fidelidad Hay gente Que le importa Más la lealtad Que la fidelidad Que ya hemos platicado Para mí Es más importante La lealtad Que la fidelidad ¿No? Al final de cuentas El ser humano Pues como lo digo Ahorita Somos polígamos O sea Tendemos A relacionarnos Con diferentes tipos De persona Y somos seres humanos Que nos podemos equivocar Que nos podemos tropezar O que nos puedan tojar Un bocadillo por ahí ¿No? Pero igual Y siempre Como con responsabilidad Cuando tú estás Iniciando una relación Sentimental Con una persona Y te involucras Con una persona Sexualmente Efectivamente Yo sí lo veo Como malo Porque Al final de cuentas Estás tratando A una persona Que llevas poquito Tiempo con esa persona Y de repente Ya le fuiste Sin fiel Y le fuiste A poner los cuernos Con alguien más Pues eso habla Que ni siquiera Tú sabes Qué es lo que quieres Y por supuesto No te quieres Y no Satisface Tus necesidades La persona Con la que te encuentras Actualmente Ahora Ahora yo no estoy No estoy en contra De que las relaciones Se puedan abrir Después de cierto tiempo Yo siempre he dicho Para toda la gente Que ya me conoce Y me sigue O sea Son personas O sea Al final Si ustedes se ponen A comer frijoles Todo el día Y después de un año Le ponen un platito De pollo Pues seguramente Se les va a hacer agua A la box ¿No? Y lo van a querer probar Y no digo Que sea malo Que lo pruebes O sea Si tienes la comunicación Y la persona Con la que estás Lo acepta Yo no lo veo Como malo Digo No es un consejo Que diga Háganlo todos O sea La verdad es que La comunicación La confianza Y la lealtad De una relación Pues es Todo Digo A lo mejor Hay personas Con las que se pueden Sentir completamente llenas Completamente felices Y pues la verdad es que Ni siquiera piensan En hacerlo Por lo menos En 5 o 10 años De relación A lo mejor Y después sí Pero eso depende De cada quien De qué tanto Te complemente La pareja Con la que te encuentres En ese momento Y qué tanto Te satisfaga Entonces Pues yo creo que Ese es uno De los mitos O sea El que digan Yo nunca soy infiel El ser infiel Directamente Con el pensamiento Ya te convierte En una persona infiel Y que lo pienses A que lo hagas Pues la verdad es que Hay un solo paso ¿No? Punto número 2 El amor y el sexo Solo es posible Entre hombres y mujeres Este comentario Me lo hizo Algún homófobo De mi trabajo Este no O sea La verdad que El amor Y el sexo Se pueden mezclar De sus formas Y variantes Que ustedes No se pueden imaginar Hombre Mujer 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 Hombre Hombre Mujer Hombre De hecho Existen varias Parafilias ¿No? Varias filias Que se pueden mezclar Con otro tipo De situaciones sexuales Digo la verdad Bien me lo dice Lola Si no ladra Si ladra Y si llora No es válido Pero todo lo demás Pues está chido Al final de cuentas No estamos aquí Para juzgar lo que hacen Si les gusta Que ladre Perfecto O sea Muy su bronca Muy su pedo Si te gusta hacer eso Adelante Pero siempre y cuando Pues no involucra A terceras personas Entonces chavos El sexo es para todos O sea Hay de diferentes olores De diferentes sabores De diferentes texturas Entonces Siempre van a encontrar Un roto Para un Un roto Para un descocido Un descocido Para un roto Y por qué no Un cosido Para otro cosido La verdad es que Si Si pasa también eso ¿No? El otro punto chavos El amor El amor verdadero Dura toda la vida O sea El amor chavos En realidad Que nace de la nada Y muere también De todo De repente O sea Tú de repente Puedes amar a una persona Y de repente Te paras en el lugar Que estás parado Y dices Puta madre O sea En qué momento Me enamoré de este cabrón En qué momento Me enamoré de esta vieja O sea Que no dure chavos No quiere decir Que no haya sido Sincero y verdadero ¿Ok? Uno puede amar a una persona Una sola noche O simplemente Lo que dure Un acto sexual O sea El amor No necesariamente Tiene que durar O sea Alguien me decía O son temas Que seguramente O cotidianamente Pues llegas a platicar Con personas O sea No necesitas Tener una relación De un día Para enamorarte Como tampoco necesitas Tener una relación De dos años Para enamorarte O sea Tú te puedes enamorar De una persona Desde la primera cita O te puedes O sea ¿Cuántas veces No has conocido Al chavilloner De tu salón De tu trabajo O a ese amigo Que realmente Siempre lo vistes Como amigo Y de repente Te levantas Y te das cuenta Que ya lo amas O sea Pasa Entonces Yo creo que No es una regla Yo creo que Es una mentira Que necesitas Construir algo Para enamorarte Cuando tú Te puedes enamorar Desde el principio ¿No? Y por eso Justamente No deja de ser Cierto Que se Que Que Te puedes enamorar En cualquier momento Las personas Maduras Chavos Vive mejor El final Del amor Y no suelen Provocar directamente La ruptura De la pareja A pesar de que Busquen que el otro Lo haga O le den Todo tipo De felicidades Entonces Entre tú Más creces Más maduro Tú tomas Este tipo De situaciones ¿No? Gracias a toda la gente Que se sigue conectando Chavos Gracias a Si no ¿Cómo que no escuchas Nada? Si no Si estás en línea Sí Aquí estoy Y estoy Este Monitoreando La transmisión Entonces yo creo Que es Tu celular Si no Espero que ya Te hayas podido Te desconecta ¿Alguien Le está desconectando Chavos? Este Dice Esteban Que cuando era chico Que si se la chaqueteaba Mucho Le salían pelos En las manos Esa es una gran Mentira del sexo O sea Toda la gente Que en algún momento Cuando no te decía Tu mamá O tu papá Oye No te la chaqueteas Porque te van a salir Polos en las manos O te decían Ah O sea Entre tú más crecías Y más adolescente Te volvías O más adulto Y te empezaban a salir Pelos en las manos Y decían Pues eso es porque Te la chaqueteas Muchísimo ¿No? A ver Ya Estamos Saludos a Laura Te mando un super besote Lau Gracias por estar aquí Otra que pe fan Dice Cuando me pueda conectar al chat Voy a enseñar las chichis Todos queremos que Lola Se conecte al chat ¿Sí o no? Yo creo que sí Queremos que nos enseñe Las chichis Saludos a Jorge A Ray Saludos también Aquí a A Roger Que también nos está escuchando Un super abrazo Y un super beso Seguimos con este tema Chavos Las mentiras del sexo No oigo nada Dejen ver qué pasa Sí Seguro es su transmisión Ángel Dice Mi mentira Es la de La de yo nunca Le he hecho En lugares Como en el trabajo En el elevador O sea Sí lo has hecho ¿No? Iván Si me sigues escuchando Por favor Platícame Queremos ver chichis Sí Queremos ver chichis Iván Este Platícanos cuál es La mentira sexosa Pues que más Has Visto En el transcurso De este tiempo Y de esta vida Chavos Mírense al chat Recuerden que Mala Mala suerte En el sexo Durante los siguientes Cuarenta años Si no se emigran al chat Laura Vete al chat Laura Junto con Esteban Pati Vete también al chat Por favor Si no No van a tener sexo En los siguientes Cuatro años Complacencia Chavos Si quieren una rolita Si la quieren dedicar Si se la quieren poner A alguien Perfecto Yo se las pongo Permítanme chismearles Que el fin El día de ayer Fui a una firma De autógrafos De De Julieta Venegas Tuve el honor Y el privilegio De tenerla frente a frente Estaba temblando como menso Y pues Quiero ponerles una rola Que a mi Particularmente Me gusta muchísimo Se llama Todo está aquí Dedicada para todos Los enamorados Y para toda la gente Que ama Y nada Ya saben Para La gente que aman Chavos Regresamos de aquí ¿Qué pedo? Yo soy David Méndez No le cambien Ya vamos A la mitad Les digo que este Pinche programa Se me va de volada Ya vamos a la mitad Del programa Regresamos de aquí ¿Qué pedo? No le cambien Y compartan el programa En sus muros Chavos Regresamos Un amor tan delicado Como nunca viste Y no se repite Me entregaré Y no habrá duda posible Mi alma estará siempre Cerca de ti Pero hoy Solo puedo darte este día Y lo que soy en este momento Todo está Todo está Todo está